Siguiente noticia Vamos con Luis Hernández porque habló de su carrera Ahora que es todo un tiktoker mi chavo Y dice que si hubiera habido redes sociales en su época Uy, llegaba fácil a Europa Esto fue lo que dijo Tal vez hubiera jugado en Italia o Brasil O tal vez me hubieran castigado Todo juega a favor o en contra porque depende de como lo hagas Puedes ser un crack pero hoy un mal comentario Te puede echar para abajo y te encasillan De que no estás bien de la cabeza Y yo les recomiendo que se deben empapar De lo que es lo bueno dentro y fuera Les diría que si quieren estar en esta profesión De mucha perseverancia sean los más profesionales Y eso no implica solo en la cancha Eso también implica cuidar tu imagen física y mental Y hoy hay tantas herramientas Que no había en mi época Lo mío empezó por parte de mi mujer en tiktok Me sigue orillando a esto y me explota Empezamos con una cuenta de ella Me invitó a formar parte y los comentarios fueron maravillosos Les engañaría si les dijera Que ya no me voy a dedicar a esto Cuando le gusta la gente y los alegras Personas que no me vieron jugar disfrutan Le gusta a la gente Y si con esto te da la oportunidad De que marcas sigan confiando en ti Pues se vuelve algo muy importante ¿Cómo la ven? Conociendo las loqueras de mi matador ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿Llegaba a Europa? ¿O me lo corrían por andar de influencer? ¿Qué creen que hubiera pasado? No sé, yo siento que es una combinación de las dos Conociendo las tres